Cabecita loca La figura es la arquitectura moderna Tu rostro y tu voz, todo hablan de amor Cabecita loca, aunque pase el tiempo, te sigo esperando Porque aún recuerdo las noches en vela, que por ti ha pasado Cabecita loca, aunque tú lo llores, te quiero Y te suegaré con la puerta abierta, mi cielo Para cantarte al amor, cuidarte mi corazón Para tener tu calor, cuidarte todo mi amor Cabecita loca, aunque pase el tiempo, te sigo esperando Porque aún recuerdo las noches en vela, que por ti ha pasado Cabecita loca, aunque tú lo llores, te quiero Y te suegaré con la puerta abierta, mi cielo Para cantarle al amor, cuidarte mi corazón Para tener tu calor, cuidarte todo mi amor Cabecita loca, aunque tú lo llores, te quiero 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 Cabecita loca, yo llores, te quiero